¡SALUD! 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 Dando vueltas, esperando sin saber ¡SALUD! Pasa el tiempo como rayo de TV ¡Dónde voy! Y si te digo que todo está mal Seguro que mañana puede cambiar Pero entiendo que no vuelve a suceder Un corriendo para verte otra vez ¿Vos quién somos? ¿Cómo gritamos que no llores más? Sólo como un río que no puede parar ¡Gracias! Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Tantas vueltas, como el plato de la gorra Voy corriendo, sólo veo mi reloj ¡Más allá no! ¡No quiero puertos, no siquiera me va! ¡No asegúrate que la pandemia será mejor! ¡Tantas vueltas, como el plato de la gorra! ¡Gracias! 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 Tito los sabios Javier Martínez, batería Ramos Alba, guitarra Montevideo, Manzelo, Mario, gracias ¡Gracias! 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 Ahora toca con mi tío Ahora es de la rata Y de la patata Y de la patata Y de la patata Y de la patata Y de la patata